Música Quiero presentarles nuestra línea de investigación que tiene como nombre análisis de prácticas didácticas en docentes de inglés de nivel básico, medio y medio superior. Este primer proyecto que nosotros estamos lanzando con nuestra línea de investigación lo estamos haciendo en inglés, por eso tenemos el título también en inglés para nuestro proyecto de investigación. Pero primero quiero hablarles un poco sobre nuestra línea de investigación y lo que va a hacer. Nuestra línea de investigación pertenece a la Facultad de Educación, en la cual soy docente en la carrera de Ciencias de la Educación en las especialidades de enseñanza de inglés. Allí he estado trabajando con mi equipo de investigación en esta línea que se enfoca mayormente a la medición de conocimiento del idioma inglés y el desempeño que es la influencia, que la influencia surgiría del nivel de inglés de acuerdo a lo que el maestro se desempeñaría de acuerdo al nivel de inglés que él tendría. Por eso también buscamos con esta línea de investigación tener cierta intervención para determinar las estrategias del aprendizaje y que sean necesarios. En la NIST, nuestra línea de investigación, como mencioné, abrimos con nuestro primer proyecto que es el dominio del inglés en docentes que imparten la materia en centros de educación básica superior en escuelas adventistas de la Unión Mexicana del Norte. Este proyecto tiene como objetivo medir el, así como lo dice, medir el conocimiento de la lengua inglesa. Y esto surgió por el plan de desarrollo, plan de desarrollo a nivel nacional que se tuvo desde el 2007 en 2012. Esto surgió en estos años que, de todas formas, ahora, ante el cambio de gobierno ha seguido, por lo cual se ha necesitado una gran cantidad de maestros de inglés que estén capacitados con el idioma inglés. Más o menos para surtir a todas las escuelas públicas se necesitaría alrededor de 99 mil maestros de inglés capacitados. Y, por lo tanto, el gobierno, la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado ciertos planes para tratar de capacitar maestros, ya sean maestros normalistas y de otras formas de educación, para que ellos puedan estar capacitados y dar clases en las diferentes escuelas. Pero nosotros, como en nuestras escuelas, también tenemos maestros que están capacitados para dar las materias de los diferentes niveles de inglés, estamos también revisando qué tan capacitados nuestros maestros se encuentran. Por lo tanto, nosotros vemos la necesidad de que nuestros maestros estén capacitados y que tengan un buen nivel de inglés, porque esto tiene una gran relación, en la literatura se encuentra una gran relación del nivel de inglés que un maestro tiene con su desarrollo de la pedagogía y de su metodología que él desarrolla en su aula de clases. Con esto en mente, el proyecto busca valorar el nivel de inglés docente y si el docente no está bien preparado, el alumno no conseguirá los objetivos planeados que se tienen. Nos motiva en nuestra investigación también brindar un diagnóstico real de las necesidades que se tienen. Por lo tanto, las necesidades que se tienen para el conocimiento de la lengua inglesa. Por lo tanto, hemos elaborado una forma de medir el nivel de inglés en los maestros, en este caso de los maestros que están en las escuelas adventistas de la Unión Mexicana del Norte. Esto lo vamos a hacer con el marco común referencial, el marco común europeo referencial para las lenguas. Este es una forma de medición que ya se tiene desde hace muchos años y que se está valorada desde niveles básicos hasta niveles superiores. Por lo tanto, con mi equipo hemos desarrollado un examen online en el cual los maestros accesarán y podrán hacer un examen con el que ellos podrán darse cuenta de su nivel real de inglés. Con eso nosotros recibiremos los datos con el que podemos saber el nivel de los maestros y con esto añadirlo a nuestra base de datos y poder dar diferentes realidades de lo que vamos a estar organizando de los maestros que tengamos. Gracias por atender a estas necesidades que tenemos y por estar atentos a este proyecto que tenemos. Si gusta añadirse a nuestro proyecto, estamos para servirle.